¡Eh! ¡Yo lo fui! ¡Y todo el mundo va a ganar de noche! ¡Hey! Si te vienen juntos, ni las malas de mí Mientras no los sobran, si eres viejo ¡Hey! Mientras no los sobran, si te vienen juntos, ni las malas de mí Mientras no los sobran, si eres viejo ¡Hey! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros!